Buenos días. ¿Cómo está Tlágua? ¿Cómo están las mujeres de Tlágua? No, si las oía paradonas, eh. Parece que no les dieron permiso. Acuérdense que aquí las mujeres no pedimos permiso, las del frente no pedimos permiso. Les voy a volver a preguntar otra vez. ¿Cómo están las que mandan el Tlágua? Es que yo pregunté mal, ¿verdad? El señor Lerón tiene razón. ¿Cómo están los hombres de Tlágua? Luego, luego se ve quien manda aquí, ¿verdad? Muchas gracias, amigas, amigos, por darme la oportunidad de venir a saludarlas, a saludarlos. Voy a tratar de estar caminando por aquí, por las miedas, porque me interesa mucho que podamos hacer contacto. Esta reunión es muy importante porque lo acaba de decir mi tocayo, que estoy segura, con el apoyo de ustedes, va a ser nuestro próximo diputado federal, Alejandro López Villanueva, que le pido un aplauso. Alejandro López Villanueva, que ha ayudado siempre a la gente de Tlágua. Por eso le doy las gracias también por esta recepción. Y les quiero decir que es muy importante nuestro encuentro del día de hoy, porque como lo dijo él, como lo dijo Alejandro, ustedes son nuestro ejército para ganar esta batalla aquí en Tlágua. Aquí estamos más de 700 hombres, 700 mujeres que vamos a ir a esta elección. Ustedes ya lo vivieron, ya lo padecieron y saben que los peores gobiernos que hoy tiene esta ciudad son los gobiernos de Morena. Y lamento mucho decirles que Tlágua es el ejemplo más representativo de los malos gobiernos que hace Morena en esta ciudad. Pero lo mismo pasa con la delegación Cuauhtémoc, con Azcapotzalco, de Xochimilco ni les digo. Son sus vecinos y ustedes ya vivieron esas escenas, recuerdan la escena de un delegado que siempre que se acerca a la gente lo sacan a patadas de las reuniones. No ha de ser por buena gente, no ha de ser porque les ayuda, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con todas estas delegaciones. ¿Y qué les digo de Tlalpan? Se enojan, se enojan porque les hablamos de la falta de seriedad, de la poca vergüenza con la que enfrentaron los problemas que vivió la gente de Tlalpan. Se enojan cuando les digo, como es verdad, que mi compromiso cuando llegue a la jefatura de gobierno, uno de los primeros va a ser hacerle justicia a todas las víctimas del 19 de septiembre. No solamente a los 250 o a las 250 familias que hoy, mientras nosotros estamos hablando, es una realidad que no tienen dónde vivir, no tienen dónde bañarse, no tienen dónde hacer su vida. Esa va a ser nuestra primera tarea. Pero también me he comprometido, y por eso están muy enojados, que le vamos a hacer justicia a los padres de todas esas víctimas, de todos esos niños, los 19 niños pequeños que perdieron la vida, pero también los cinco jóvenes del TEC de Monterrey. Eso los tiene muy enojados, pero mi compromiso, ya se los dije, no me importa que me anden acusando de lo que quieran políticamente, esto no lo digo como candidata. Yo soy mamá, igual que muchas y muchos de los que están aquí, y saben que lo que más le duele a una familia son sus hijos. Imagínense a esa familia, a esas familias, 23 familias, que no se les da respuesta. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si esa tragedia hubiera caído en manos de un delegado del PRD? ¿Ustedes creen que Morena estaría guardando silencio como ahorita? ¿Verdad que no? Ahora imagínense si ese delegado o esa delegada quisiera ser jefa de gobierno. ¿A poco Morena estaría muy calladita como ahorita? No, ¿verdad? Ya estarían amarrándose con cadenas en las puertas y ahí teniendo la ciudad de cabeza con justa razón. Aquí no vamos a decir mentiras, no vamos a inventar nada, vamos a hablar simplemente de lo que es la realidad. Por eso necesito el apoyo de ustedes para ir a hablar con la gente. Y algo que también es muy importante, hay que decirle a la gente qué es el frente, porque nos han querido estar confundiendo con estas ideas de que si es o no posible que nos juntemos los distintos para resolver los problemas del país y de la ciudad. Ese tema de que es un asunto ideológico, ya lo hemos dejado claro que los problemas que hoy vive el país no son ideológicos. La violencia, la inseguridad, los temas de desempleo, la falta de espacios para educar a los jóvenes, no son problemas ideológicos, son problemas muy claros y por esas razones nos unimos el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y los del otro proyecto, menos que nadie tienen autoridad para criticarnos, porque primero nos criticaron y unas semanas después fueron a tocarle la puerta al PES, a este partido de ultraderecha, para sumarlo a sus filas. Así que no hay que creernos esas historias. Necesitamos decirle a la gente que tienen que revisar qué mujer es la que queremos que gobierne esta ciudad. Esta ciudad es muy grande, tiene retos muy grandes, ustedes lo saben, la quinta ciudad más grande del mundo, la más grande de nuestro país. Imagínense los retos enormes que tenemos en esta ciudad. Por eso necesitamos que al frente de esta ciudad esté una mujer que tenga una trayectoria probada. Y necesito que le digan a la gente que Alejandra Barrales no solamente se ha preparado para ganar esta elección. Yo lo he dicho y también se enojan mis competidores. A diferencia de todos los que están compitiendo hoy a la jefatura, todos, ahí sí agarro parejo, absolutamente todos, soy la única a la que nadie mandó a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna lista, a mí nadie me mandó a llamar y me dijo vente porque ahora el partido necesita que seas candidata. Yo estoy aquí porque lo he trabajado, porque me lo he ganado, porque me he preparado, porque ustedes me han apoyado y sobre todo porque le pedimos opinión a la ciudadanía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿me van a ayudar a hablar con la gente? ¡Sí! ¿Me van a ayudar a ir a visitar todas estas casas? ¡Sí! Bueno, pues algo que también es muy importante es que me ayuden a decirle a la gente para qué queremos ganar la jefatura de gobierno. Eso es muy importante, porque de repente se olvida para qué quiere uno llegar a los cargos. Se ponen las peleas muy intensas, las peleas electorales, pero no le dice uno a la gente para qué quiere ganar y a qué nos vamos a comprometer. Necesito que me ayuden a decirle a la gente que Alejandra Barrales quiere ganar la jefatura de gobierno, se ha preparado para ganar la jefatura de gobierno. Acuérdense, yo me he convertido en abogada, en maestra, en administración pública y no es casualidad. Yo me preparé, ya se los dije, para ganar la elección, pero también para saber hacer el mejor gobierno que pueda tener esta ciudad. Y hay que decirle a la gente que queremos ganar la jefatura de gobierno para que la Ciudad de México se convierta en la jefa de todas las ciudades. Esta ciudad tiene que seguir siendo el motor de este país. ¿Y qué tenemos que hacer para que esta sea la jefa de todas las ciudades? Algo muy importante. Primero, tenemos que trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Y ese va a ser mi primer compromiso. Esa es mi prioridad. La seguridad de la gente de esta ciudad. Está claro que eso es lo que hoy reclama la ciudadanía. Lo hemos dicho, nosotros no podemos ver normal que la gente viva con miedo. Eso no es normal. No es normal que la gente no deje salir a sus hijos a jugar porque les da miedo lo que pueda pasar con los niños. No es normal que nuestros jóvenes no puedan salir a divertirse porque nos da miedo que nos digan que van a salir de noche y no queremos simplemente que se pongan en riesgo. Eso no es normal y nosotros no nos vamos a resignar. Por eso vamos a trabajar, ya lo dije, para que esta ciudad, como lo ha sido mucho tiempo, como lo fue mucho tiempo, vuelva a ser la ciudad más segura de todo nuestro país. Ese es un primer compromiso que necesito que me ayuden a pasarle la voz a los vecinos de Tláhuac. ¿Me van a ayudar, verdad? ¡Sí! Bueno, váyanos anotando, ¿eh? Necesitamos a todos los niños y a todos los jóvenes estudiando. Los necesitamos preparándose para tener mejor calidad de vida. Necesitamos que los niños vivan sin violencia, que no vivan abusos, que tengan alimento, que tengan salud. Y la forma de hacerlo, se las acabo de anunciar hace unos días, frente a 20 mil mujeres, es justo con un plan general de acción para las mujeres. Algunos dicen que solamente voy a ayudar a las mujeres, luego los hombres se me quejan y me andan reclamando. Les quiero decir, porque ustedes lo saben muy bien, que ayudar a las mujeres es ayudar a las familias. Cuando una mujer tiene dinero, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en útiles escolares, en uniformes. ¿A poco no? ¿Verdad? No las oí muy convencidas. ¿A poco ustedes no se quedan con la lana para ustedes? Ya sé que no, pues si siempre andan ayudando a todo mundo. Bueno, pues les quiero decir que justo para eso, anuncié las acciones que vamos a llevar a cabo en la ciudad y necesito que me ayuden a comentarlas. Primera, muy importante que la gente sepa que en esta ciudad tenemos a un millón de mujeres que son jefas de familia. A ver, levante la mano aquí, ¿cuántas son jefas? ¿Muchas? ¿Y cuántos tienen jefa? Todos, ¿no? Todos tenemos jefa. Unos parece que no tienen, pero todos tenemos. Bueno, no se acuerden del exdelegado, no sean así. Bueno, les estoy diciendo entonces que hay este millón de hogares que son encabezados por mujeres. No quiere decir que sean madres solteras. A veces tienen al marido, pero el marido no puede trabajar porque está enfermo o porque hay alguna otra situación. Pero es un millón de mujeres, son un millón de mujeres las que llevan el alimento. Justo para esas mujeres, pero en general para todas, acabo de anunciar la red de estancias infantiles, de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en la historia de nuestro país. Necesitamos espacios para que todos nuestros niños estén cuidados y todos nuestros niños tengan derecho a ser alimentados y ser educados. Por eso vamos a hacer esta red amplia de guarderías. Vamos a hacer también que las empresas que tengan más de 20 trabajadores en esta ciudad estén obligadas a abrir un espacio en sus instalaciones para convertirlo en estancia infantil. El gobierno les va a ayudar, pero los empresarios se tienen que comprometer. ¿Se imaginan qué pasaría si ustedes llegan a su trabajo con sus hijos menores de 5 años y los pueden dejar ahí en alguna instalación dentro de la empresa? ¿Cambia todo, no? Hasta llegaríamos más temprano y nos saldríamos más tarde con los hijos, ¿verdad? Bueno, pues eso va a pasar. Pero les quiero decir lo más importante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque en esta ciudad, cuando con el apoyo de ustedes me convierta en jefa de gobierno, ser padre o ser madre, claro que va a seguir siendo un privilegio, una bendición. Pero también aprovecho para que me ayuden a pasar la voz. Cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, ser padre o ser madre también va a ser una obligación. Va a haber obligaciones. Y aquí les quiero mandar un mensaje. Sé que no es el caso de los que estamos aquí, pero ayúdenme a pasar la voz. Aquellos que les gusta andar teniendo muchos hijos, que no están aquí, ya sé, yo les quiero decir que más vale que la vayan pensando. Porque nos da mucho gusto que tengan muchos hijos. Nada más que cuando yo llegue a la jefatura, me voy a encargar de que mantengan a todos sus hijos. No vamos a tener niños abandonados en esta ciudad. Así que vayanle calculando, tengan los que quieran, nada más que les alcance para mantenerlos. Porque no vamos a tolerar más irresponsabilidad. No vamos a permitir que abandonen a los hijos, porque ya sabemos todo lo que significa. Así que pásenle la voz a los que no vinieron hoy para que sepan. Y les quiero decir que por eso, por eso anuncié una medida, una acción que tiene muy enojados a nuestros competidores. Están enojados porque anuncié que a mi llegada a la jefatura de gobierno, vamos a darle una transferencia económica a ese millón de mujeres de 2.500 pesos mensuales. Necesitamos apoyarla, necesitamos que tengan condiciones para estar cuidando a los hijos, ayudándolos. Y les quiero decir que en esta ciudad son muchas las mujeres que salen a trabajar por menos de 2.500 pesos. Preferimos que se queden en su casa, que ayuden y cuiden a sus hijos, porque es la mejor aportación que le podemos hacer a la ciudad. Necesito que me ayuden a defender este programa, porque como están muy enojados y saben que sí lo vamos a cumplir, ya andan diciendo que no nos va a alcanzar y que no vamos a tener posibilidades. No hay que creernos esas historias. Lo mismo nos dijeron del programa de adultos mayores, que se quiere adjudicar a una sola persona y ese programa lo logramos. No solamente no hay quiebra financiera, sino que le hemos cambiado la vida a los adultos mayores de esta ciudad y le vamos a cambiar la vida a ese millón de familias de esta ciudad. ¿Me van a ayudar a trabajar? Sí. ¿Me van a ayudar a pasar la voz? Sí. Bueno, pues solo para concluir, quiero decirles que es muy importante que me ayuden a recordarle a la gente con la que ustedes van a hablar por qué es importante y sí vale por supuesto mucho decidir qué mujer es la que queremos que llegue a la jefatura de gobierno. Es muy importante decirles otra vez por qué se juntaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadanos y tienen diferencias como partidos. Hay que decirles a todos ellos que lo que nos une es el amor por nuestra ciudad. Es real que nos preocupa y nos interesa a la gente de esta ciudad. Hay que decirles esto. Y otra cuestión que también hay que decirles. Una ciudad tan grande como esta, que tiene retos tan importantes, no le sirve a una mujer que tenga que pedir permiso para tomar decisiones. A esta ciudad no le sirve a una mujer que le tiemble la mano para tomar decisiones. Y necesito que le digan a la gente de esta ciudad que Alejandra Barrales tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones que requiere una ciudad tan grande y tan compleja como esta. Y ustedes pueden afirmarle a la gente que vayan a visitar porque conocen mi historia. Y ustedes saben que sí hay una diferencia importante cuando uno empieza desde abajo. Porque cuando uno empieza desde abajo entiende el valor y la importancia de ayudar a la gente que no tiene oportunidades. Porque yo, igual que muchas y muchos de los que están aquí, tuve que hacer mucho trabajo. Vengo de la cultura del esfuerzo, que en español quiere decir que igual que ustedes me la he rifado toda la vida, desde muy joven, para sacar a la familia adelante. Y eso nos hace enorme diferencia. Nos ponemos en el lugar de la gente que tiene que hacer esfuerzos para salir. Y les quiero decir que a pesar de haber empezado desde abajo, hemos ido alcanzando nuestros objetivos. Lo he podido hacer con el apoyo de la gente. Lo he podido hacer porque he tenido la confianza de la gente. Pero lo he podido hacer sobre todo porque a lo largo de estos años he tenido dos cosas muy importantes para alcanzar mis objetivos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes porque es lo que necesitamos para ir a ganar esta elección. Primero, primer requisito, necesitamos desear el éxito de corazón. Necesitamos sentir de corazón las ganas de llegar a la meta, de ganar la jefatura, de ganar la delegación, de ganar con Alejandro López Villanueva, la diputación, con todos nuestros candidatos. Necesitamos verdaderamente sentirlo de corazón. Yo les pido, por favor, a ver, tóquense el corazón. ¿Sí sienten dónde está el corazón? Ya veo que están tocando otra cosa. Tóquense el corazón. No es que los vi tocándose la cabeza. Bueno, sientan ahí. Ahí es donde tenemos que sentir esas ganas de triunfo, esas ganas de ayudar a la gente de esta ciudad, esas ganas de que estemos orgullosos de Tláhuac. No queremos que cuando se hable de Tláhuac allá afuera nos dé pena. No queremos que la gente cuando piense en Tláhuac piense en inseguridad. Queremos que cuando se hable de Tláhuac la gente sepa que estamos hablando de hombres y mujeres de trabajo. Cuando se hable de Tláhuac queremos que se hable de diversión, de turismo, de empleo, de trajineras, de buena comida, de buen mole, de todo lo que ustedes saben hacer aquí y que lo saben hacer muy bien. Por eso vamos a trabajar con ese deseo y con otra cosa que es muy importante. Los necesito con coraje, los necesito con ganas, con energía, convencidos de que tenemos la razón y tenemos la razón por una sola cosa. No se trata de trabajar para otras personas, no se trata de trabajar para Alejandro, para Alejandra, se trata de trabajar para sus familias, porque cuando llegue a la jefatura de gobierno también va a llegar el beneficio para la gente de Tláhuac. Se los digo viéndolos de frente y se los vamos a cumplir. ¡Que viva Tláhuac! ¡Viva! ¡Que viva el frente! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres de Tláhuac! ¡Viva! ¡Que vivan los hombres de Tláhuac! ¡Viva! ¡Vamos a trabajar con energía y vamos por la victoria! ¡Muchas gracias! Aquí nos vemos en este recorrido.